El contenido, ya sea digital o análogo, es indudablemente muy frágil. Grabaciones, juegos, programas de TV, comerciales, todos son susceptibles a perderse en el tiempo. El material perdido, o como le suelen decir los gringos, Lost Media, es una de las grandes tragedias en el mundo de la información y entretenimiento. Pocas cosas son tan tristes como el recordar un programa de tu infancia, una canción o incluso un momento de tu vida y descubrir que no vas a poder volver a verlo porque nadie tuvo la necesidad de conservarlo. Bueno, igual se me ocurren cosas más tristes que eso, pero no se puede negar que es algo que se puede evitar. Este video es sobre algunas de esas cosas perdidas. Más específicamente las de mi país, porque hasta la fecha en la que escribo este guión son muy pocos los videos aquí en YouTube que hablan del material perdido de Chile, conocido también por los gringos como el México Largo que está justo al lado del México Femboy. Por eso, para este video decidí recopilar todo el material perdido que conociera y que ustedes a través de Instagram me recomendaron incluir. Lo único realmente productivo que la gente me recomendó fue que hiciera este video con otro youtuber para que el weón que reaccione a esto tenga que escribir dos nombres en el título. Así que para eso, traje al John porque el nombre de su canal es Largo. ¿Sabéis qué otra cosa tengo, Largue Cototuda? Mi conocimiento sobre programas chilenos que la gente no recuerda y como el Derky tiene 14, lo voy a ayudar con programas que hayan salido antes del 2001. Vayan a revisar su canal, hace los chistosos y se ríe de cosas que a mí me dan risa, así que lo recomiendo mucho. Gracias Derky, yo también me doy mucha risa. Y para no aburrirlos más, este es el Iceberg o recopilación porque no me decido todavía de material perdido chileno ordenado de forma arbitraria porque no se me ocurrió un criterio para el orden. Doblajes perdidos Algunas veces no son las series animadas las que se pierden en el tiempo. Hay también ocasiones en las que los doblajes son los que no son preservados apropiadamente. Chile sorpresivamente tiene una considerable cantidad de doblajes perdidos como el musical de Snoopy, el cual se confirmó que existe porque el canal Huleke consiguió encontrar fragmentos del especial. Este capítulo tuvo la particularidad de ser el momento en el que la humanidad cometió uno de sus peores pecados, que fue hacer a Snoopy hablar. No sé si Bustock es un pésimo colador o si su nivel de azúcar es bajo. No es que su voz haya sido el problema, es más que parte de su encanto era que no hablaba pues. Pero por suerte, quien le dio la voz en latino fue Sandro Larenas, conocido también por ser la voz de Garfield. De ahí hay muchos otros ejemplos como Miffy y sus amigos, Lazy Town Extra y Jackass. El diario de Eva Es increíble como una de las cápsulas de tiempo más legendarias de la televisión chilena es inaccesible a día de hoy. El diario de Eva era un programa de Chilevisión transmitido a partir del 2003 en el que se le daba espacio a jóvenes de todas las tribus urbanas, habidas y por haber, para que fuesen lo más insufriblemente cringe como les fuera posible. Era verdaderamente una obra maestra y de los mejores programas para recordar. Si bien hay muchos clips del programa en YouTube, desde que se dejó de transmitir, Chilevisión se ha rehusado a publicar, aunque sea un solo episodio en ninguna de sus plataformas. Hablando de los media, ¿alguien recuerda el momento o el mito sobre ese capítulo del diario de Eva donde se muestra un test de paternidad al estilo Moripovich y este sale negativo en cámara? Nunca pude verlo yo, de hecho ni siquiera pude encontrar la noticia, pero todo el mundo lo comentaba. ¿Eso pasó realmente o me trolearon épicamente XD? La Jueza Un patrón que podrán llegar a reconocer en este video es que Chilevisión es pésimo preservando su contenido, o al menos no le da un medio a sus espectadores para volver a ver sus programas viejos cómodamente. La Jueza era un programa transmitido desde el año 2007 muy similar a Caso Cerrado, pero con una vieja pesada y un formato y enfoque distinto que lo convertía en su propia cosa. Si bien hay una cantidad substancial de capítulos disponibles en YouTube, las temporadas de la 1 a la 7 o están perdidas o disponen de poco material. La mejor parte era que podías llamar por teléfono y elegir cuál de los dos litigantes era tu favorito. En otras palabras, podías elegir desde tu ignorante criterio de persona que no forma parte del conflicto por quién era la que te parecía de vista que debía ser no enjuiciada, lo que, por cierto, no influía en lo más mínimo porque el programa era pregrabado. Bienvenidos al nuevo Cotator, ahora usando tu celular otra vez en... Afortunadamente, el Chilevisión lo ve en puro flightes, así que nadie tenía saldo. Cine en blanco y negro Como en todos los lugares del mundo, muchas películas y novelas en blanco y negro están completamente perdidas con casi nula posibilidad de ser encontradas, como la novela Martín Rivas de 1970, la exitosa serie El Litre 49-16 del año 1965, La Baraja de la Muerte de 1916 o las películas mudas de Luis Osorio de 1897. Tevito Tevito era la mascota oficial de Televisión Nacional de Chile durante el gobierno del garganta de lata Salvador Allende. Era utilizado para las continuidades, genéricos y bumpers del canal, por lo que en su corto se le podía ver haciendo variedades de actividades, como en su corto más recordado, en el que se le puede ver como chinchinero. Durante el golpe de estado, el Pinocho cerró el canal por tres días para deshacerse de todo el material que recordase Allende, y entre ese material, muchos programas y películas fueron quemadas, haciendo que se perdieran para siempre. Y como podrán adivinar, Tevito estaba lamentablemente en ese material. Sin embargo, el año 1990, un empleado del departamento de animaciones encontró algunos de los cortos que se pudieron salvar, y recién en el 2009 fueron mostradas al público. Next Chile Next fue uno de esos tantos programas adolescentes insufribles que MTV produjo, y qué mejor manera de empeorarlo que hacer una versión chilena. Era básicamente un programa de citas en el que a una chica se le presentan cinco perdedores con los cuales debe salir uno por uno. La diferencia que tenía de otros programas era que en este, la chica tenía el control de la duración de la cita, y si encontraba feo al participante podía desecharlo diciendo la palabra Next. Solo quedan fragmentos que algunos de los participantes subieron a YouTube, pero no existen capítulos completos en ningún lado. El ojo del gato Valparaíso no tiene solamente olor a pichí, ya que también tiene un héroe. Fue una serie animada de Canal 13, hecha enteramente en 3D, transmitida por primera vez el año 2005. Se trataba de un superhéroe con poderes de gato que protegía a la ciudad de Valparaíso de variedad de villanos. No fue precisamente un fracaso, pero no consiguió la audiencia esperada, así que fue cancelada por el canal y olvidada lentamente por el público. Solo hay así como un capítulo disponible de los 12 que fueron producidos, de los cuales 6 poseen por lo menos un tráiler, mientras que el resto están en la completa oscuridad. También iba a contar con una película para el canal, pero por el ya mencionado bajo desempeño fue también cancelada. Yo personalmente alcancé a ver el ojo del gato porque lo daban en el UCB, un canal que nunca vieron porque no viven en la quinta región de Chile como yo. Esto es full subjetivo, pero siempre me pareció que el ojo del gato estaba muy inspirado por las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, por la forma en la que el personaje se movía. Obvio, no es el único personaje en la historia de la ficción que tenga este tipo de movimientos, pero a principios del 2000 era el mayor referente de superhéroes estilizado y acrobático. Solo TV Solo TV fue un conocido programa transmitido entre 1999 y 2010 por Megavision orientado al público infantil. Los protagonistas eran estos títeres y corpóreos que hacían sketches y hablaban de temas interesantes para los niños. El programa también retransmitía monitos como Pinky Cerebro, Animaniacs, Dragon Ball GT y CatDog entre otros. De este programa también sería donde se originó el exitoso programa Bacán. Hay cuatro episodios disponibles en el internet, pero como es de esperar, el resto de capítulos están completamente perdidos. Igual esto es básicamente agregar que el agua muja, pero Solo TV estuvo muy influenciado tanto en concepto como en humor por el programa infantil Cachureos, que yo veía cuando chico, así que seguramente se lo perdieron. Indigo Indigo fue una teleserie producida para el canal Mega el año 2007 por el mismo equipo que hizo Bacán. Fue inspirada en esa creencia que tenían las viejas cuicas de que sus hijos con problemas de aprendizaje tienen habilidades sobrenaturales. Trataba de una chica que después de un accidente automovilístico despierta poderes que le permiten ver y hablar con los muertos para ayudarlos a llegar al cielo. Sabéis que nunca vi esta serie, pero los cromas se ven peores que los que yo grabo en mi pieza, así que debió haber sido muy buena. Pobre Rico Pobre Rico fue una telenovela chilena de comedia emitida por TVN, la cual fue estrenada el 23 de abril de 2012. Tuvo un considerable éxito en su primera temporada, o al menos eso me dice Wikipedia porque creo haber visto más fantasmas en mi vida real que algún capítulo de esta serie. No me acuerdo ni de los réclames, pero en su segunda temporada su rating se fue reduciendo gradualmente, lo que explicaría por qué estuvo perdida por más de seis años, hasta que el mismo TVN lo subió diariamente a su canal de YouTube el año 2019, estando disponible en su totalidad por fin el 13 de febrero del 2020. Para el deleite de toda la comunidad de Pobre Rico, que deben ser como dos, pero igual bacán. 15.000 dibujos 15.000 dibujos es la primera película animada chilena en la historia, llamada así por la cantidad de dibujos que contenía. Fue estrenada en 1942, pero lamentablemente fue un fracaso comercial al verse opacada por películas como Blancanieves y Fantasía. Se dice que Walt Disney en su visita a Chile felicitó a sus creadores al ver sus métodos y técnicas de animación que empleaban, y que cuando terminaran la película, estaban más que invitados a trabajar con él, cosa que lamentablemente no se pudo concretar. A día de hoy solo existen fragmentos y test de animación que la nieta de uno de los dos animadores pudo restaurar y archivar. Nuevamente, de encontrarse en su totalidad sería un aporte inmenso a la cultura del país. Sin Mochila Sin Mochila fue un programa chileno de entretención el cual estaba dirigido para el público juvenil. Fue hecho para competir directamente con programas como Mecano de Mega o Pase lo que pase de TVN, pero su rating y recepción fueron tan pésimamente malos que fue cancelado después de solo dos capítulos. Digo que fue pésimamente malo porque además de ser frecuentemente enlistado en el top de peores programas chilenos, una de sus conductoras mencionó que cuando se estrenó no quiso salir de su casa durante una semana porque tenía miedo de que la gente se riera de ella en la calle. Sobra decir que no hay capítulos disponibles en ningún lado. Amazonas Amazonas es un reality que en mi puta vida vi, pero que fue producido por Mega el año 2012, el cual fue responsable de una de las vergüenzas nacionales más graciosas de esos años básicamente se trataba de famosos sobreviviendo en la Amazonia del Perú mientras conviven con una tribu aborigen de la zona llamada Los Bora. El programa terminó siendo un fraude total. Oye, imagínate la tele chilena mintiendo. En primer lugar, nunca estuvieron en el Amazonas. Todo se filmó en un resor de lujo y los supuestos aborígenes eran peruanos disfrazados. Imagínate ser un programa tan ofensivamente malo al punto de ser culpable de generar problemas diplomáticos entre dos países. Igual si estoy hablando en serio, las autoridades peruanas se sintieron sumamente ofendidas por la forma en que el programa retrató a los Bora. Pido públicamente a la cancillería que de una vez transmite lo más rápido posible la salida de estos señores de la ciudad. Y a mí me pareció muy mal que este canal que hizo el reality Amazonas llevara a uno de los Bora allá este Bora vestido como típicamente como lo hace en su tribu cuando está ejerciendo el papel de Bora porque ellos normalmente pues no se visten así y ellos ya están asimilados totalmente a la civilización. Lo cual me parece igual un poquito injusto porque los peruanos igual podían decir que no pero dijeron que sí. Del programa hay un par de capítulos subidos a YouTube en muy baja calidad pero está claro que oficialmente Mega no piensa volver a reconocer la existencia del programa lo cual considero pésimo porque me encanta ver programas chilenos que generan conflictos bélicos. Santiago City Santiago City fue una telenovela chilena del año 1997 producida y emitida por el Mega que fue tan exitosa que nadie la vio así que tuvieron que cancelarla y poner no sé capítulos del Chavo. Su objetivo era competir contra otras novelas de la época pero fue un rotundo fracaso por ser increíblemente incompetente en todo lo que se proponía. Solo se transmitieron 17 capítulos de los cuales solo está disponible uno subido en el Instagram del canal pero se tiene la certeza de que fue grabado en su totalidad por entrevistas y promos que se mostraron en la época pero Mega lo tiene bien guardado en la sección cringe de su videoteca. Mi paneljonsito hizo un video reseñando el primer capítulo y le quedó muy funi vayan a verlo si no voy a borrar todos mis videos. Los archivos secretos de 31 minutos Los archivos secretos de 31 minutos fue una colección de videojuegos para PC lanzado en noviembre de 2003 en estos juegas como el tío pelado entrando a las computadoras de Tulio Bodoke Juanín Policarpo y los tramoyas para robar y venderles la información. El gameplay es básicamente cliquear para ver qué hace cada cosa es como esos juegos flash que habían en la página web de gorilas durante una década entera estos juegos no estuvieron archivados porque nadie había sido capaz de extraer el ISO pero ya por fin en el año 2020 el usuario Necrotic Blossoms subiría todos los discos a Google Drive Posteriormente a eso en el año 2021 la página web oficial de 31 minutos dejaría un link de descarga oficial de forma completamente gratuita. Banana Banana fue un programa hecho para el canal 13 el año 2004 para competir directamente con el éxito de 31 minutos Con competir nos referimos a que hicieron exactamente lo mismo pero con el Guruguru Consistía en un noticiero que parodiaba el programa CQC y era conducido por monos que aparentemente eran reales un caracol y una rana Al igual que 31 minutos tenía secciones musicales pero en lugar de los chancho en piedra Banana tenía a Tronic también conocida como esa banda punk que escuchabas en tu pieza cuando te acababan de sacar la chucha en el colegio No existe ningún capítulo disponible en el internet pero puedes encontrarte las canciones del programa y algunos de sus videos musicales en YouTube Choripán Choripán fue una serie animada de 12 capítulos transmitida en el canal 13 el año 2008 Está basada en un cortometraje del mismo nombre realizado en el 2005 y consistía en las aventuras de un perro llamado Choripán y sus amigos en la ciudad ficticia llamada Redondela No tengo demasiado que decir de esta serie porque nunca la vi pero vale agregar que si fue parte de tu infancia hay 8 capítulos disponibles en YouTube publicado por el usuario César Moreira El creador de la serie dijo en el año 2020 que tenía planeado subir la serie porque aún la poseía en su disco duro pero eso nunca pasó Taquillator Esta película está basada en el rey del twist Luis Dimas a quien no conocen ni tampoco ubican el twist porque tienen 14 Es hoy en día una película de culto interpretada por el cantante chileno Luis Dimas que lamentablemente murió en noviembre del año 2021 La película en sí es un exponente del cine chaya que caracterizaba a nuestro país en los años 90 Las películas del checopete parecían cine europeo al lado de este ejemplar y aparte es visitado por marcianos lo cual es épico iPop iPop es una cosa muy curiosa Fue una serie animada para el canal 13 transmitida el año 2004 y fue uno de esos experimentos que hizo el canal para apelar al público infantil que 31 minutos estaba acaparando tanto Se dice que la serie no era más que un programa de prueba así que las expectativas pudieron ser bajas desde un principio pero independientemente de eso fue un fracaso porque como ya lo mencioné 31 minutos en esos años era imparable La serie era protagonizada por una banda virtual al puro estilo de gorilas llamada Los Pelagatos lo cual por supuesto significa que tenían canciones y videos musicales Curiosamente en esta serie la composición musical también corría por parte de uno de los integrantes de Chanchón Piedra al igual que 31 minutos Consistió de 12 capítulos con cada uno durando notablemente 24 minutos Lastimosamente la serie no está disponible en ningún lado pero hay 3 videos musicales disponibles en YouTube en donde podemos apreciar lo muy de su época que eran Sé que se ven horrendos pero el arte y la dirección audiovisual tienen algo tan genuinamente cautivador que me da una verdadera lástima saber que está perdido el programa también cuenta con un álbum con las canciones de la serie que puedes escuchar por completo en YouTube Oye yo quiero agregar que no tenía idea que hip hop era una serie porque yo conocía el puro tema de las vacaciones bueno eso Homeless Fue una serie animada chilena para adultos estrenada en 2015 en el canal La Red tal y como su nombre lo indica seguía las aventuras tanto cotidianas como surrealistas de tres vagabundos y un niño multimillonario en una ciudad latinoamericana idiotizada que probablemente hace referencia a Santiago La serie fue un fracaso no porque haya sido realmente mala sino porque el canal en donde se transmitió hizo un nulo esfuerzo por publicitar la serie además de transmitirla a las 12 de la noche de los domingos horario que registraba los peores ratings del canal haciendo que muchas personas ni siquiera se llegaran a enterar de que la serie existía en primer lugar el material que está público a día de hoy consta de un trailer el opening y el primer capítulo de la serie a una calidad deplorable pero bueno peor en nada afortunadamente Homeless cuenta con una película que no está perdida y puedes ir a ver en el servicio de streaming chileno Onda Media Basura Basura fue otra serie producida para el canal 13 que intentó y falló competir con 31 minutos en el año 2004 la historia iba de que el protagonista trabajaba para una empresa de reciclaje en una ciudad llena de basura del futuro así que iba en la misma onda ambientalista que todas las series chilenas de la época predicaban para poder ser financiadas lamentablemente eso es todo lo que se tiene al respecto porque más allá de una promo de la serie que venía junto con una de Barbie no hay más material disponible y solo quedan los recuerdos borrosos de quienes la vieron cuando estaba al aire como suele ocurrir se logró contactar con uno de los encargados de la serie el año pasado y este quedó en publicarlo eventualmente pero bueno ese tipo de procesos siempre se ven retrasados por no poder conseguir el permiso de X o Y así que hasta el día de hoy eso no ha ocurrido comercial de niños pudú el comercial de los niños pudú es la forma en la que se le llama a un comercial hecho por la CONAF el año 1994 como parte de una campaña de concientización de los incendios forestales era especialmente infame por lo aterrador y lunático que era al entregar su mensaje mostrando a gente pintada con música extraña y visuales confusos para los niños que tuvieron la desdicha de verlos la época se dice que este y otros comerciales de la campaña fueron censurados por el fuerte rechazo que la gente sintió al verlos incluso llegando a inquietar al ministro de agricultura de la época estuvo perdido por más de dos décadas hasta que fue encontrado por Cristóbal Sánchez en el año 2021 ahora viéndolo quizás no era tan aterrador como la gente que lo buscó por años lo recordaba pero sigue viéndose fumado y hasta un poco pretencioso tensos tvn sabéis que de este programa no existe ni siquiera un screenshot pero si lo recuerdo como la primera vez que leí en un foro de discusión sobre lo malo que podía ser un programa de la tele alguien por aquí se acuerda de haberlo visto no me acuerdo si era tan pésimo como la gente decía porque era chico pero si se acuerdan de algo pónganlo ahí en los comentarios y apreten la campanita Los Toppins Los Toppins fue un microprograma de televisión chileno basado en el programa británico Spitting Image el cual fue emitido por Megavision el año 1994 consistía en sketches de sátira política en donde participaban marionetas que representaban a diversas personalidades políticas y del espectáculo chileno Bueno si tenía edad de papá al igual que yo recordarás el pulento opening que decía somos los Toppin y del resto nadie se acuerda Moneda Sin Número Moneda Sin Número es una serie de la cual no puedo decir mucho todo lo que sé es que fue una serie animada que parodiaba la política latinoamericana producida para el canal Mega para aproximadamente el 2018 de no ser porque el John me recordó el nombre probablemente no la iba a encontrar porque cuando intenté buscarla obtuve cero resultados más allá de un archivo de la tercera por el cual tengo que pagar para leer todo lo que recuerdo de esta serie cuando la daban en la tele era lo confuso que era visualmente en esta misma escena creo que estaba intentando dar a entender que los personajes estaban bajando las escaleras pero eso no se termina de entender porque la ilustración que usaron está sumamente oscurecida dura muy poco tiempo en pantalla y desentona con la escena siguiente es claramente una serie de bajo presupuesto que daban a la hora del pico así que no se le puede juzgar demasiado era el mismo concepto de humor político de los toping pero en vez de peluches era animación flash nivel juego hentai pero en vez de ser la sailor moon comiendo verga son figuras de la política que fueron tan trascendentes como esta serie la serie solo cuenta con un capítulo disponible en youtube y varias promos de los demás SEGAMANIA este programa este programa que probablemente nadie recuerda es uno de los que marcó mi infancia al igual que el programa hubo donde podías jugar su respectivo juego usando el teléfono de pulso como mando también podías jugar los juegos de sonic lo que dicho sea de paso no fueron hechos para este tipo de control el programa se emitió por la señal metrópolis en su espacio metro kids que estuvo disponible en varios lugares de chile la versión que yo vi fue la de la quinta región que era animada por el loco luis y una mina que no recuerdo su nombre pero la versión más conocida por la gente es la hecha en santiago que estuvo animada por el vocalista de sexual democracia del cual no tengo mucho más que decir que recomendarles el disco buscando chilenos que es muy bueno a mi me gusta SEGACCION este programa era lo mismo que SEGAMANIA pero lo daban en el mega por lo tanto era peor y aparte recuerdo que siempre jugaban virtual racing pero en el único video que encontré de SEGACCION salen jugando Virtua Fighter con lo que me confundí tanto que me iría a mi mismo HOMENAJE A UN GRAN GENERAL CUECAS por años este álbum fue considerado un mito urbano un simple meme como tantos que circulaban en la época pero en el año 2013 se comprobó su existencia al ser subido al sitio web sofoka.cl después de ser descubierto por el blog me lo han escrito pese a que el cassette sugiere que hay nueve cuecas la verdad es que algunas son directamente cumbias y guarachas y para peor dos de las canciones son covers con una pequeña dedicatoria a pinocheta al inicio de forma hilarantemente predecible todas las canciones originales tienen letras sumamente aduladoras por no decir lamebolas a la vida y obra del dictador mi canción favorita del álbum es el soldado inteligente la cual es una cueca en la que literalmente celebran lo inteligente que es pinochet por haber ido a la escuela no se te podría ocurrir algo mejor aunque lo intentaras tanto los cassettes como la portada carecen de un nombre a quien atribuirle estas canciones pero tantos las iniciales JS como la misma voz de las canciones hace que la gente sospeche que se trata del famoso cantante folclórico José Sepúlveda él niega ser pinochetista pero si efectivamente resultara ser él sería sumamente chistoso el ogro y el pollo este de aquí no es un caso para nada conocido pero me lo recomendaron un par de personas por instagram y me pareció cuanto menos interesante los personajes el ogro y el pollo son más reconocidos hoy en día por sus cortometrajes clay motion que se transmitieron el año 2009 enseñándoles a los niños valores de convivencia pero los personajes tienen sus orígenes muchísimo más atrás en el año 1995 en donde si bien cumplían un rol similar eran muchísimo menos inocentes estando en su lugar dirigidos a adultos a través de la campaña por la vida buena en uno de los comerciales se puede ver al ogro estando completamente borracho mientras el pollo lo mira incómodo y asustado un contraste bastante grande a por ejemplo el ogro aprendiendo a compartir su sándwich ese es el único comercial de la campaña que se ha podido encontrar en una pequeña recopilación de comerciales que se encontraba en el canal de shooting star max pero quienes me lo sugirieron dijeron que faltan varios más que no han sido encontrados uno de los programas radiales mejor recordados de aquí en Chile es el chacotero sentimental mejor conocido como el rompi el cual consistía en el locutor recibiendo llamadas de sus radioescuchas en los que le contaban historias bizarras e increíbles generalmente de índole sexual una de las llamadas más infames ocurridas en el programa fue la de una chica llamada Scarlett en la que contaba cómo engañaba a su pareja con su suegro y de una técnica sexual que este último le enseñó desafortunadamente para ella su novio escuchó toda la llamada y decidió llamar también al programa afirmando que su pareja estaba embarazada y que no era su hijo por mucho tiempo eso fue todo lo que el público sabía de la historia pero años después el mismo rompi a través de una entrevista que le hicieron en mentiras verdaderas confesó que la chica lo volvió a llamar en el programa pero esta vez para contarle que planeaba demandar a su novio por molerla a ella y a su suegro a golpes hasta el punto de casi matarlos a ambos y lo más terrible haciendo que la mujer perdiera el embarazo esta llamada jamás fue preservada ni retransmitida pero si ocurrió en vivo este yo también lo escuché en vivo y ahí aprendí la importante lección de nunca estar con minas con nombre de artista y ese fue todo el material que pude reunir para este video estoy consciente de que hay muchísimos más programas comerciales y juegos chilenos que están perdidos pero estos son los más interesantes con lo que me encontré como pudieron comprobar las empresas chilenas son pésimas preservando el contenido que producen y no hay mucho más que se pueda hacer más que insistirles en que nos permitan volver a ver lo que nos quitaron y hacer lo que se pueda con los recursos que se tienen espero que con este video haya podido despertar un interés en más de alguno para buscar y preservar el arte y el entretenimiento que consumimos si te interesa puedes hacer tus propios aportes en la comunidad de la wiki de los media en español porque como podrás haberte dado cuenta con este video hay cientos de cosas olvidadas por el tiempo que ni siquiera han sido documentadas y eso es muy triste por ejemplo una cosa que no pude mencionar en este video es que recuerdo que cuando pasaban Lost aquí en Chile Canal 13 ponía desvergonzadamente todo tipo de publicidad dentro de la serie tipo agarraban un capítulo y lo editaban con After Effects para poner productos en el escenario recuerdo una escena en la que el viejo pelao empezaba a reírse por algo que estaba detrás de otro personaje que estaba junto a él y cuando este se voltea hay un letrero yuxtapuesto con una botella de cachantún recuerdo eso vividamente pero al buscarlo por internet no encontré nada referente a eso eso puede cambiar si más gente decide adoptar el noble hobby de documentar y preservar muchas gracias también al John por ayudarme con este video infernalmente largo vayan a revisar su canal el cual está dedicado a reseñar películas épicamente cringe y desvasadas les recomiendo que vayan a ver el video que hicimos juntos en donde revisamos una película de la infame casa de animación pirata Dingo Pictures soy Darker Bloor del rincón antiestrés subo videos cada vez que me pierdo y yo soy el crítico y subo videos cada vez que me sirvo tu vieja y un cariñoso saludo a Splatim Levast Muncitamatsu Cosmo Zapo Waton Rosu Montenegro El Queso Bacán Tute 1996 y Atatoxic LG por ser los miembros gamers de este video